Cada cuánto hay que hacerlo un formateo a una PC Depende como de nuevo sea el PC Mínimo cada medio año más o menos También depende de cuánto manejéis el ordenador Si lo usáis mucho y es un PC viejo Medio año como mucho Eso también como que lo notáis un poco también